Menos mal que he visto el coche patrulla que lo han arrestado, lo voy a hacer, deseame suerte. Muy bien, tú puedes hacerlo, tienes las bolas de oro, solo destroza aquel auto de ahí y recoge rápidamente a Michael. Al infinito y más allá. Cuanto tiempo sin vernos, viejo amigo. Parece ser que los policías unieron a la fiesta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Bien, menos mal que no hay ningún coche patrulla cerca. Estás loco, menje. Pero igual que no hay ningún coche. ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, hogar, dulce hogar. Michael, ¿estás seguro de que es aquí? Este lugar me caga mucho de miedito. Confía en mí, tú solamente conduce. ¿Quién en su sano juicio guardaría un auto de repuesto en una jodida estación militar abandonada? Pues yo, no hay ningún problema en hacer eso. Dios, qué miedo me da este lugar. Ya deja de quejarte, ¿te crees que Slenderman aparecerá y te secuestrará? Slenderman no existe. ¿No viste en las noticias de que un adolescente asesinó a sus padres y desapareció en el bosque? Quizás el adolescente era pendejo y de seguro te perdió en el bosque, muriéndose de hambre y frío. Por favor, no la cagues, esta vez no te salvaremos el culo si la policía te vuelva a arrestar. Tranquila, no la volveré a cagar. ¿Pero qué carajos? Michael, imbécil de mierda, ¿qué haces aquí? Pues existir y respirar el mismo oxígeno y marihuana que tú mismo inhalas todos los días. Aún con el putazo que te dio el coche blindado, sigues de graciosito, ¿verdad? Pues ahora sí que perderás esta carrera. Central, nos hemos encontrado nuevamente con Michael en una carrera que tuviera solicitó la transición de tu posición. Recibido, agente, mandando milares de alta prestación a tu posición. ¡Gracias! 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 Terminando, mejor regreso a casa antes de que los policías me jodan nuevamente. Muchachos, The Killers están en su etapa de decadencia, terminaremos con ellos ganándoles en carreras. Mañana será la gran noche de nuestra existencia, mañana será, la lista roja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!